¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, estamos en Walking's Glen R-Factor 2 y parece que vamos a hacer una carrera online en un servidor que parece que hay bastante gente. A priori somos unos 12 coches con este Honda Civic. Vamos a ver que tal va el código online del R-Factor. Que en verdad es lo que más nos importa. Bueno, a ver si me dejan de pegar a golpe por detrás. Están aquí atrás pegando golpes. Estamos en el warm-up, se supone, ¿vale? No podéis ver los coches. Estamos conduciendo. Aquí me adelantan por todos los lados. Este es el Sefty Car que se usa aquí en el R-Factor. Es un... un Corvette. Un poco mal hecho, la verdad. Se pueden currar un poco malas texturas. Esto por las luces del semáforo sí que están chulas. Están chulas. Otro hora, salí a pista. Otro. Bueno, vamos a ver. Vamos a pista. A ver qué tal la limpieza que hay. A ver qué tal aguanta los golpes entre coches, si es que los hay. Bueno, la verdad es que esto para mí es tan nuevo como vosotros el tema del online. Ya veremos a ver. Venga, 30 segundos y vamos a carrera. La parrilla se ve espectacular. La verdad es que no hay queja. Se puede pedir siempre un poco más de gráficos, pero bueno. A mí me parecen suficientes, eh. Es un poquito menos que Racing, pero tampoco mucho menos. A ver si dan luz verde a los semáforos. He salido mal, he patinado mucho. Dios, qué locura. Aquí también tenemos el tío del agua. No, no, no. Es un poquito más de gráficos. Y ya no. Y ya no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Bendita locura, bendita locura Que bonito es esto, madre mía Bendita locura, bendita locura 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 Son muy fuertes los de adelante, no creo que llegue. That was a 2-0-2.4-1. Son muy fuertes los de adelante. Tengo las ruedas delanteras con un abrasón. Son muy fuertes los de adelante. That lap was a 2-0-1.27. Son muy fuertes. 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 Son muy fuertes los de adelante. Son muy fuertes. 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 ¡Gracias! ¿Ves como corre por aquí él? No entiendo como corre tanto por ahí Ese es un acción f..., Yose, todo el acceso y es brillante ¡Vamos con más sensaciones! ¡No, 경udan! ¡Repeatrón! ¡Gracias! Me El lapo fue a 2,0,1,0,5,6 El lapo fue a 2,0,5,6 Ahora vamos a esperar que salga un momentito ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Buah! ¡Buah! ¡Brutal! ¡Increíble! Bueno, la prueba final que he hecho simplemente era comprobar si el motor explotaba o no Y hemos visto que a 120 grados empezaba 120 grados de agua y 115 de aceite Empezaba a salir humo del motor, ¿vale? O sea que, como simulador, pues imaginaros ¡Qué de puta madre está hecho! La carrera ¡Brutal! El online va genial Por lo menos esta que he echado yo Y es la primera que he echado yo Y no creo que sea casualidad A los coches, a los rivales, se los ve perfectamente Nada de saltitos como, por ejemplo, había en Assetto Corsa No llega todavía a Irracin En ese sentido Irracin quizá tenga un 10 Pero vamos a ponerle que Refactor Ahora mismo, según está en desarrollo y tal Puede tener ya un 8,5, un 9 Eso se ve genial Y bueno, el tema es que hemos salido bien Había 5 IAs y el resto éramos pilotos Pero claro, estábamos muy desnivelados Éramos dos más o menos iguales Y habéis visto el pique de las primeras vueltas Luego se ha salido Y luego habéis visto que uno ha volcado En plena carrera al pillar un piano Bueno, ¿en qué simulador habéis visto eso? Que alguien pille un piano y vuelque Es que eso es imposible casi de ver en los simuladores hoy en día Salvo Refactor, que claro, es divino En ese sentido Así que, bah, contentísimo Estoy flipando todavía Esto con gente de tu mismo nivel No hay más división Puede ser bestial Tengo los brazos cansados La tensión que se lleva Bueno, el tema de las ruedas Se nota muchísimo más que en ningún otro simulador Llegaba a curvas con muchísima temperatura En el neumático Y no entraba Había que ser súper fino Para que volverse a enfriar Descomunal Bueno, chicos Os dejo